Bueno, pues ya sabemos, mañana comienza el verano y Zoe Navarro se fue hasta Manhattan Beach para hablarnos de puntos muy importantes que todos deberíamos saber a la hora de ir a las playas. Zoe, adelante, muy buenos días. Buenos días, Anabel. Como tú bien lo mencionas, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder disfrutar de la mejor manera de este verano que ya se acerca. Y para eso nos acompaña Marco Rodríguez, que es salvavida del Condado de Los Ángeles, para comentarnos cuáles son las precauciones más importantes que las familias deben de tomar en cuanto al mar específicamente. Bueno, es muy importante que las familias cuando nos vengan a visitar estén con mucho cuidado de las corrientes que hay en el océano. El océano es muy dinámico y siempre hay corrientes, pero es importante que cuando nos visiten se den cuenta cuál es el salavidas, la torre que esté abierta y que vayan a platicar con ellos, que les pregunten de las condiciones, dónde están las corrientes, dónde es el lugar perfecto para que ellos naden y también que les digan cuáles son las precauciones que hay ese día. Ok, me comentabas acerca también de que a veces ponen unas banderas. ¿Qué significan estas banderas? Bueno, sí, el salvavidas se va a tomar el tiempo de determinar cuál es el lugar que es más seguro para las gentes, para donde se pueden meter y van a determinar base de unas banderas y tienen que nadar en medio de estas dos banderas para que estén más seguros. Ok, perfecto. Sabemos también que es importante que los padres estén al pendiente de sus hijos, de los niños que son los que siempre están casi en el agua, pero también ellos pueden tener sus salvavidas, cosas para protegerse y los padres tenerlos en cuenta. Bueno, en el condado de Los Ángeles no se permite nada de flotación, no pueden tener salvavidas, o sea, una chaqueta de salvavidas no se permiten porque el océano los puede jalar y llevárselos con las corrientes. Entonces es importante que los padres mantengan a sus hijos pequeños cerca de ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco, por esta información. Así que usted ya lo sabe, tómenlo muy en cuenta para este próximo fin de semana, que seguramente todos ya se van a la playa. Con esto volvemos con ustedes.